Hola, ¿cómo están? Yo soy Vanessa Vega y hoy les damos la bienvenida aquí en la tarde en nuestro programa cultural y hoy vamos a estar hablando de una de las formas de intercambio más antiguas aquí a nivel nacional y a nivel mundial. Vamos a hablar del trueque, mezclándolo con una parte de tecnología y por eso tenemos hoy un invitado muy especial, él es Manolo Salcedo. Manolo, bienvenido. Buenas tardes Vanessa, muchas gracias por la invitación. Manolo, estábamos hablando sobre el trueque y tú tienes un emprendimiento, una plataforma que se llama Tumpum. Cuéntanos de qué se trata. Pues bueno, Tumpum es una plataforma de una comunidad de forma de red social para intercambiar artículos y servicios. En esta plataforma tú puedes subir las fotos de los artículos o de la descripción de los servicios que quieres cambiar y empezar a hacer trueque con todas las personas que están en esa plataforma. ¿Cómo nace esta idea de en medio del siglo XXI empezar nuevamente a manejar el trueque? Pues esta idea nace hace muchos años. Yo tengo una agencia de publicidad y en la agencia yo empecé a hacer trueques con amigos y con clientes. Con César Toro, con el de la constructora del Toro, empecé a hacer trueques por publicidad y cambiábamos por apartamentos. Y hasta este momento ya van varios apartamentos que hemos hecho trueque. Ya cuando empecé yo a estudiar publicidad acá en la Universidad de AM, con Francisco también empecé a hacer trueque de la matrícula por servicios de publicidad móvil. Y así me pagué toda la carrera. Entonces ya cuando empezamos en la pandemia nos empezamos a dar cuenta que no había mucho efectivo, que la gente no tenía plata y que eran muchas las cosas que teníamos en la casa que no servían. Que supuestamente eran basura pero nos dimos cuenta que no era basura. Que eran cosas que podía utilizar otra vez la gente. Y que podían empezar a intercambiar por las cosas que necesitaban. Como dicen por ahí, la basura de unos es el tesoro de otros. Sí, así es. ¿Y qué tal ha funcionado esta plataforma? ¿Cómo ha sido la acogida del público ante nuevamente este nuevo modelo de trueque a través de la tecnología? Pues la verdad les ha gustado mucho. Han interactuado muchísimo. Les ha gustado la forma de intercambio. Han empezado a cambiar cosas muy interesantes. La gente la verdad lo recibió con mucho agrado. Bueno Manolo, ¿qué podemos encontrar en esta plataforma? ¿Qué artículos y cómo se puede hacer el intercambio? Pues la verdad hay artículos de todo tipo. Hay artículos de... hay carros, hay bicicletas, hay personas que pintan apartamentos, hay personas que dan charlas, charlas a parejas, hay planchas de pelo, cargadores, no, miles de cosas. Es decir que hasta el momento han tenido una muy buena acogida por parte de los usuarios. Sí, le ha gustado mucho a la gente. ¿Aproximadamente cuántos usuarios llevan en este momento en la plataforma? En este momento vamos a por alrededor de 600 usuarios registrados y se generan de mil a dos mil interacciones diarias en todos los medios. ¿Y hace cuánto inició este proyecto? O más bien, ¿hace cuánto está vigente la plataforma? Lleva más o menos 20 días. Listo Manolo. Si por ejemplo yo quiero registrarme en la plataforma, si yo quiero empezar a hacer trueques, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo registrarme? Pues tú entras a tumpun.com, t-u-m-p-u-n.com y hay varias formas de registrarse. Está con Gmail, por Google, por Facebook o te inscribes colocando el nombre y todos los datos. Te llega una activación por el correo, le das clic y ya quedas activada. En el momento que quedas activada ya puedes empezar a ingresar los artículos. Hay un botoncito, le hundes el botoncito que tiene una cámara y ahí ya sube la foto y coloca la descripción y empiezas ya, puedes subir los artículos que quieras. Es totalmente gratis, el registro es totalmente gratis. Lo hacemos como para que la gente pueda cambiar las cosas y reactivar la economía. ¿Cuál es el objetivo principal de esta plataforma, Manolo? Hablábamos también de la parte ambiental. ¿Cómo ayuda a tumpun en la parte ambiental? Pues también nos dimos cuenta de eso, que todas esas cosas que tenemos en la casa, que queremos votar, les damos otra oportunidad. ¿Por qué? Porque la gente que las necesita las vuelve a utilizar y les vuelve a dar vida, las vuelve necesarias, las puede volver a intercambiar, le podemos dar uno, dos, tres, cinco ciclos de vida y puede ser muy beneficioso porque no va a haber tanta basura. Cambiemos un poquito de tema. Hablemos del equipo de trabajo que está detrás de esta plataforma. Realmente somos muchos, pues en la agencia nos ayudan todos. Oscar es el desarrollador de Sodor, Claudia nos ayuda, Manuela, mi hija. No, son, la verdad, son muchas las personas que nos están apoyando en todos los sentidos. ¿Cuál es la labor que cumples, por ejemplo, tú en Tumpum? ¿O cuál es la labor de cada miembro del equipo de trabajo de Tumpum? Pues yo soy el publicista, yo es el que hago las piezas publicitarias, el que creo las estrategias, las tácticas para poder utilizar todo de forma digital y en todos los sentidos, con publicidad TL, BTL. Oscar es el desarrollador, él es el que mantiene pendiente de la plataforma. Claudia nos ayuda también en toda la parte digital. Manuela también nos ayuda en toda la parte digital y en la parte de diseño. Pues somos un equipo que nos ayudamos entre todos. Bueno, aquí estamos viendo también que el trabajo en equipo puede lograr muchas cosas. Y hablemos de trabajo en equipo por fuera de la plataforma. Ustedes que quieren, si quieren unirse, si quieren empezar a hacer un intercambio a través de esta plataforma, ya saben que pueden inscribirse y a través de redes sociales también los podemos encontrar, ¿cierto? Sí, en redes sociales estamos como Tumpum en Facebook y en Instagram estamos como Tumpum.trueque. Nos pueden encontrar o al teléfono si necesitan. A mi teléfono nos pueden llamar, hacernos preguntas, nosotros les contestamos lo que necesiten. El número es 313-728-2640. Por WhatsApp, por llamada. Si necesitan que vayamos a algún sitio para que les expliquemos, para que ingresen, nosotros les podemos ayudar en eso. Bueno, vamos a una pausa comercial y ya volvemos hablando más sobre la plataforma Tumpum, una forma de hacer trueque en el siglo XXI.